ahí está grabando ya, ahí sigue la pelota y va y así, ahí está grabando ya, y hasta para hasta que, hasta cuando yo salga, son 35 minutos ahí, solo le pone aquí, y ya se para, el rojo, si, muérale, muy bien, y ya que el wentzo, el arquero, tiene, no, el gobo, oye, el gobo, porque, que onda, ¿No vas a jugar? No, hombre ¿Por qué no? Bien, papá Bien, bien, bien No, Dios que puta, ya ni corremos ¿Por qué, pues? ¿No ha jugado? No ha jugado, pues, no ¿Cuál es la chanza? Un par ahí ¿El carnet? ¿El carnet? ¿El carnet? ¿El carnet? ¿El carnet? ¿El carnet? ¿Tienes hecho vos todo bien? Ahí lo jugaban Ahí lo jugaban Me pasó una onda Sí ¿Tiene el carro? ¿Ya le dijo el árbitro con el carro? ¿La camisa? ¿La camisa? ¿Cómo hay una onda? ¿La camisa? ¿Tal vez? ¿Tal vez? ¿La camisa? ¿La camisa? ¿La camisa? ¿Todo el día? La cosa está de que Entré en una depresión Eso influyó bastante Y también El día que jugamos Estaba haciendo un gran calor Eso tiene mucho que ver No, 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 no No sabe cómo está físicamente Cuando es así Cuando es mucho calor No, no sé si No, despacito De esta forma ¿Qué onda? ¿No jugas? No, el segundo Ah, no te creen mojado Ya te pides No hombre, ahorita ¿Aquí vamos? Vamos lo vamos Vámonos ¡Vamos! El trinqueo está lleno, el trinqueo está lleno, el trinqueo está lleno. El trinqueo está lleno, el trinqueo está lleno, el trinqueo está lleno. El trinqueo está lleno, el trinqueo está lleno, el trinqueo está lleno, el trinqueo está lleno, el trinqueo está lleno. ¡Buenos días! 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 Suba, 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 suba. ¡Ey, que depende de alguien de ahí! ¡Esta es el cuello, hombre! ¡Pégale, pegale! ¡Esta es el cuello, hombre! ¡Esta es el cuello! ¡Esta es el cuello! ¡Vamos! El Chubi no va a venir. ¿Ah? No va a venir Chucín, porque... ...de la noche. Yo me iba a estar viendo de allá, los años que estaba viendo en verde. Yo me iba y estaba viendo bastante Chubi. ¿Ves que va a jugar? Yo puedo poner ahí. ¿Dónde viene? ¡Póximo, hombre! ¿Bien? ¡Chubi! 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 ¡Hadla! ¡Hadla! ¡Ahí Гос! ¡Ahí se leen! ¡Ahí se leen! ¡Dige! ¡Bigote! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adelante! 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 Regale, regale No tira, no tira Cérquese, alguien fue Llega Cérquese, alguien fue 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 Cérquese, ahí Cérquese, ahí Cérquese, ahí Cérquese, alguien fue Cérquese, ahí Cérquese, ahí Cérquese, ahí Cérquese, ahí Cérquese, ahí está Cérquese, ahí está, ahí está Cérquese, ahí está Cérquese, ahí está, ahí está, Cérquese, ahí está, ahí está, Cérquese, ahí está, 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 ¡Gracias! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Aquí viene! ¡Pégale, sigue acá! ¡Cortalo, cortalo! ¡No, no, no! ¡Jale! ¡Bríndele! ¡의 네! De pelón a pelón, ¡de pelón a pelón! De pelón a pelón a pelón. ¡Vamos! ¡Dul Somos! ¡Eso es solo págale, págale! 2 4 6 6 7 8 9 9 10 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.